Hola gente linda, ¿cómo vas? Soy Caro Siri, periodista argentina, vivo en Barcelona y hoy estoy en comunicación con Lore, de Para Argentinos en el Mundo, que está en Dallas. ¿Qué haces, Lore? Bienvenida al canal, ¿cómo estás? Pero muchas gracias, Carolina. Acá estoy en Dallas, en el Ciudad de los Caballos. Bien, estoy bien, estoy bien tomando el primer mate de la mañana contigo. ¿Qué hora es allá? Acá estamos con el mate de la tarde. ¿Qué hora es allá? Nueve de la mañana. Acá son las 4 de la tarde, un calor, un calor, que ni te digo. Allá, ¿cómo está el clima? Yo voy a decir esto, fue masqueroso. No, 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 porque vos decís Texas y vos te imaginás la desolación. Una humildad, unas tormentas, ese calor, viste, tipo Río de Janeiro, que decís, ¡oh! Te choca. Muy feo. Clima muy, muy caliente. Acercate un poitín más al micrófono a ver si te escucho mejor. Claro, uno imagina a Dallas como se ve en las películas. Vamos a empezar por el clima, una cosa árida, total, pasando. No es así. No, no. Depende del lugar. Donde yo estoy en Dallas, no. ¿Dónde estás vos? ¿Estás en el centro de Dallas, que se ve como muy futurista en las fotos, o en un lugar más, en el centro? Estoy en el centro. Yo estoy en un barrio que se llama Highland Park, y es a 15 minutos de downtown. Lo que tiene este downtown, que es, a diferencia, por ejemplo, de Los Ángeles, donde viví más de 9 años, es limpio, claro. No hay tantos hombres dando vueltas. Es totalmente distinto. No es que tiene un súper bidón, pero tiene vida. Y aparte, como está en la Artistic, por ejemplo. Bueno, para la gente que no sabe, Homeless es la gente en situación de calle. Y el downtown, ¿a qué se refiere? Porque siempre hablan del downtown como una zona en todas las ciudades de Estados Unidos. ¿A qué le llaman el downtown? Como al centro. Downtown es el centro. Es donde están todos los edificios donde vos ves el skyline de la ciudad. Sí, exacto. Y el skyline es como la silueta que identifica a cada ciudad. A cada ciudad, sí. Exacto. Entonces, está bueno. Está bueno. Bueno, o sea que el clima, nos han mentido. Es como estar en Río de Janeiro. Es como estar en Río de Janeiro. Nos han mentido. Yo pregunto, porque soy nueva en esta ciudad. Yo pregunto, y todos te dicen, no, vos sabés qué, antes era más seco. Hubo un tornado, o sea, tres. Sí, lo vi por tus stories. Aparte hablamos que se volaba todo, se volaba la vía. Hay un cambio climático que nos afecta a todos. Yo en la cama, por supuesto, suena el alarma. Nunca en mi vida me imaginé que era una alarma de tornado, Carolina. Ah, porque ahora te avisan, la moda te avisan todo por el celular, por el móvil. Todo te avisan y te tiene una alarma que a mí me pone de la cabeza. Es que sonó la alarma y mi marido salió al balcón, porque no sé si el tipo se crezó, por más no se ve. No había nada de miento y en un momento... ¡Dios mío! ¿Cuántos años están en Dallas? En julio va a ser un año. Ah, están medianamente nuevitos. Y digo están porque son familia. ¿De cuántos? Somos familia... Somos cinco, pero tengo el del medio que está estudiando en Nueva York. Entonces acá está el más grande y el más chico. ¿Qué edad podemos...? 23 y 15. 23 y 15. ¿Y el que está en Nueva York? 19. ¿Se te fue el del medio? Siempre dicen el más sufrido, se cansó de estar en el medio y se fue a Nueva York. Claro, se fue. Pero en realidad el primero que se fue fue el del más grande, que se vino acá, por eso estoy acá. Ah, pero ustedes estaban en Los Ángeles, porque ustedes no fueron de Argentina a Dallas. Ustedes estaban en Los Ángeles y se fueron a... No, vivíamos en el Mar en el Ray. ¿Vivían qué? Vivíamos en el Mar en el Ray, al lado del mar, y nos vinimos acá, en el estudio de Los Ángeles. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero te lo dije así muy sutilmente. Sí, todo lo que susurrás yo no te escucho, yo supongo que la gente no te va a escuchar, así que claro y fuerte al micrófono. ¿Por qué se mudaron de Los Ángeles? O sea, de Argentina sí fueron a Los Ángeles. A Los Ángeles. Llegamos en el 2014 a Los Ángeles. Siempre vivimos en Marina del Rey. Marina del Rey es una ciudad que está al lado de Venice. Está Santa Mónica, Venice, Marina del Rey. Linda ciudad, agua, foca, tocudu. Linda. Bueno, cuando yo fue un quiebre en la familia, porque Joaquín ya se ve bien de mi hijo más grande, se ve bien de vivir a Cadalas con la novia. No vamos a hablar de ese tema. Y seguí estudiando, qué sé yo. El otro termina high school y aplica en un college en New York, entra, Pedro estudia cine, se muda a Nueva York. Y el más chiquito termina middle school y empieza high school. Entonces es el momento de, somos cinco datos, nos juntemos en algún lugar y nos vinimos a Cadalas. El que vivía con la novia, dejó de vivir con la novia, vive en casa y ahora se va a Europa el año que viene. A mí me salió Bárbara. Otra vez. Y bueno, me vas a contar sobre el final de este podcast. La gente se va a tener que llegar para ver en qué termina esta película, cómo sigue. Y también en un rato te voy a preguntar, para que me cuentes un poco, cómo es el tema del colegio, qué es esto de high school, cuáles son las instancias. Pero primero esto, estuvieron nueve años en Los Ángeles, ahora se fueron a Dallas. ¿Cómo hacen con el tema trabajo? Martín trabaja, mi marido es un creativo publicitario, él es director de arte y trabaja remoto. Entonces podés, la compañía donde él trabaja está en Los Ángeles, en downtown. Y ahora nos vamos en julio para allá y va a ir a la oficina, qué sé yo. Pero esto de poder trabajar en línea, ya sé, libre, libre, como quieras. Eso es genial. ¿Pero ahora se van a ir a Los Ángeles? ¿O se van de vacaciones? Nos vamos de vacaciones todos juntos. ¿Como un viaje? Como un viaje, pero yo me quiero quedar. No sé si te lo digo, no esperes, no esperes por el final, señor. Me quiero quedar. ¿Pero esto es una idea o está en crecimiento? ¿Estás armando las valijas? Sí, yo te cuento. Ahora participaste de una entrevista de mi terapia. Yo te cuento. La idea principal que era la educación familiar ya está. Pero si el más grande se piensa ir a España y tal, porque estamos de acá, nos volvemos a un estado, por ejemplo. Claro. Entonces, porque en realidad, hablando en serio, la forma de vida de Dallas es muy distinta de lo de Los Ángeles. El tipo de gente que vive acá, y viste que no es que hay una ciudad peor que otra, es donde vos te sentís cómoda. Es donde, claro, donde a vos te gusta el estilo de vida y claramente el de Dallas no te gusta. No me gusta porque es muy tradicional, la casita, el limón, la comida, el vuelvo, todo, todo, todo. Y la gente es como mucho más estructurada, que te darás cuenta que no lo soy. Entonces, es distinto. Y yo lo que notaba, que mi hijo tenía mucho más libertad. ¿Tu hijo cuál? ¿El de Dallas o el de Nueva York? No, el más chiquito. El más chiquito con el que vivías en Los Ángeles, era más libre en Los Ángeles que en Dallas. Totalmente. Bicicleta, bicicleta, playa, amigos, etc. Y acá no. Capaz que también sea el área que yo vivo, porque yo no elegí un barrio tradicional y típico. Si bien hay casas divinas, todo lo que vos quieras, pero es distinta la forma de vida. Yo creo que tiene mucho que ver el clima. Porque no podés comparar el clima de Los Ángeles, de la costa, con este clima. Acá es el invierno de negocio, por ejemplo. ¿En Los Ángeles estabas en una zona más tipo barrio cerrado, así más... Yo vivía en la marina, mi departamento daba al mar, y tú podés andar por todos lados, y todo el mundo anda en bicicleta. Es mucho más relajada la vida. Acá no podés estar al nene andando solo en la calle. No andan. Vos tenés que pensar una cosa, para que te ubicen en la palmera. Ubicame en la palmera. En el mall se llama Mall Walker. La gente va a caminar a los shoppings del mall del calor que hace. O sea, la gente no sale a caminar con la palmera. Camina ahí adentro. Es la típica ciudad que se mueve para todos lados en coche, en auto, y caminan solamente dentro del shopping, centro comercial. Odio, todo lo digo, no lo voy a decir doble, gente, se entiende las cosas que... Porque todo lo digo doble ahora. Es el parro de que estoy acá en Europa. Móvil, celular, centro comercial, shopping, se entiende. Van en coche para todos lados y caminan solamente dentro del mall. Claro, ¿por qué? Porque se llaman paths, que son los lugares donde vos podés ir a caminar y andar en bicicleta. Pero es medio choto, porque vos metés en la bicicleta, en el auto, bajás en la bicicleta, tenés el caminito, volvés. Entonces, antes no. Teníamos una vida mucho más relajada en ese aspecto. Tenía más autonomía. Totalmente. A mí me encantaba que Felipe se metiera en la bicicleta por la casa del amigo y dice, Felipe, ¿viste temprano? Sí, porque si yo soy una juega, no fue ahí también. Eso me encantaba. Y ahora tenés que llevar, traer, poner. Ah, claro, tenés que llevar para todos lados vos, qué bajón. Che, ¿y a qué emigraste primero a Los Ángeles? A Los Ángeles primero, sí. Era una bebé, tenía 42. Ya estaba joven. Pero es difícil, ya emigrar a los, claro, a los 40. Yo que tengo 30, no sé lo que es, pero me podés contar. Era muy grande. Yo no me daba cuenta, Karol, en ese momento. Pero vos se sentías muy joven a los 42. Pero, pero, es que en realidad yo en este momento tengo 53, y yo, y mi interior, excepto en este momento me voy a la espalda, pero yo tengo 25, ¿me entendés? Si yo tuviera, es más, estoy ansiosa que estos chicos, o sea, el más chico se vaya en college, no por la que se vaya. No por la que se vaya, porque me voy a perder. Es el desgarro muscular interno, o sea, que se vaya el chico es tremendo. El nido va siempre. Es la libertad de tu vida. Porque las madres maternamos toda la vida, amamos toda la vida. Pero hay un tiempo que tu vida queda en stand-by. Y yo en Estados Unidos quedé bastante en stand-by, porque mi vida cambió al 100%. ¿Esta segunda migración te fue más fácil o más difícil que la primera? Esta, esta es más dura. Más dura. Pero porque no te gusta donde estás. Sí, porque no he encontrado, y no sabrá lo que me pasó acá, que yo creo que también me pongo mala suerte. Porque no digo que dará sea malo. Es más, yo siempre lo recomiendo. Entonces, si vas a mudarte de Argentina, para el crecimiento económico real, y bueno, y mucho más rápido, veníte a Texas. Dallas, Austin, Houston, San Antonio. Son ciudades que son lindas, que son como que te acomodás rápido, podés vivir cómodamente, muy americanamente, y creces. Porque acá te les contás menos, porque económicamente es mucho más fácil de crecer. California es carísima, California es muy cara. Entonces tenés que tener mucho huevo, pagás alquileres sumamente altos. Es distinto. Pero el escenario es diferente. Para los que no conocemos Estados Unidos, ¿qué es vivir americanamente? Porque ya no me puedo fiar más de las películas que nos han vendido Texas, de otra manera. ¿Qué es vivir americanamente? Vivir americanamente es... Viste que acá la gente... Yo creo que el estudio americano ha cambiado mucho. Gracias a la Virgen, todos los santos apuntos. Pero el estudio americano es la casa grande, el perro. La casa grande, el perro, las camionetas o el auto de recta gama. Y la vida tranquila. El americano trabaja, 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 hace plata, 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 pero vive tranquilamente. Hay muchísima soledad. Y a mí me mata eso. Hay muchísima soledad. Entonces mucha gente va. El after office siempre es bar. Tomando. Y tomamos. Acá tomamos, tomamos. Nos olvidamos de todo. Y ella era confesada que era alcohólica. No, yo empecé a tomar. Yo empecé a tomar cuando vine acá. Porque acá siempre es motivo de taca. Me tomo alcohol. En Argentina no. Tomamos, mate, campeón. Pero vos sabés que acá también, ¿eh? Y cuando me iré, yo que no tomaba alcohol. O sea, no tomo nada. A lo que toma la gente normal, no tomo nada. Pero sí empecé a tomar una cantidad que era como yo. Nunca pedía cerveza yo. Y acá es como empieza el verano. Y no sé por qué me pedirme otra cosa. Es una cerveza. Claro, vos vas a un hotel. Vas a desayunar. Y está el señor desayunando con una mimosa. De champán, cojú y naranja. Claro. Bueno, acá tenés gente a las nueve y media de la mañana tomando cerveza en el barcito ya, ¿eh? Se acomodan los clientes. ¿Cómo te mantienes en pie? No sé si se mantiene en pie. Tato, lia sentado en el bar. ¿No se mantiene en pie? Ese es como el gran tema. Che, volviendo a este tema de cómo nos ha presentado. Esa vida americana. Pero volviendo al tema de cómo nos ha presentado el Cine Dallas. Yo me lo imagino como un lugar muy áspero, muy violento. ¿Qué tal el tema de la seguridad? ¿Vos sabés? Cuando nosotros dijimos, nos vamos a dar a mis amigos argentos. Nos decían, vos estás en pedo mal. Claro. Te estás drogando. No, que no estás. No, ¿qué? Sí. Con lo que es feo. No estás dando el resultado. Entonces dijimos, no, bueno, porque Joaquín está allá, qué sé yo, en la agrupación familiar, somos cinco gatos, qué sé yo. Va a ser un tiempo. Yo siempre digo, siempre estoy en un lugar en un tiempo. Bien. Yo siempre digo que nada es para así. Son más nómades, digamos. Totalmente. Y de hecho, haberme quedado nueve años y medio en Los Ángeles, me parece un montón. Un montón. Me parece un montón. Yo estoy lista, pero yo me viví en Nueva York ahora, por ejemplo. Y me gusta. Ya está lista. Está lista, yo estoy con las balijas. Con carriona ahí abajo de... Este, pero... Porque todo el mundo decía, no, que están todos armadas. Viste que acá la gente compra una arma en Walmart. Sí. Ay, tan así, ¿eh? Tan así es. Sí, yo no lo hice en Walmart, pero no basta. Ah, claro, no, Walmart, pero es bastante fácil. Muy fácil. Te juro, por Dios, espero que... Este, nunca vi una persona armada acá. Y ¿sabes qué? Acá, dando vuelta a policías, el 10% de lo que se ve en Los Ángeles. Yo me quedé helada. En Los Ángeles la gente está desesperada por un ticket. Desesperada, ¿eh? Viste cuando dicen, bueno, encima tenés esos carteles que te dicen, puedes estacionar de 4 a 6 los martes, de 7 a 8, el miércoles y el jueves. Pero al mediodía solamente el sábado. Dicen, la cuenta, ¿cuándo voy a entender cuándo es? O sea, ¿cuándo? ¿Cuándo podés estacionar? ¿Cuándo estaciono? Y no me ponen el ticket. Entonces hemos pagado ticket a los pagotes. Eso es cuando dejás mal estacionado y te hacen como una multa. Claro, una multa. Pero el tema de la seguridad, que no había gente armada, pero ¿te sentís segura? Sí, resuelto. O sea, me voy a ir a los extremos, salís a la calle, estás pendiente de si te van a robar el mail o no. Nada, cero. No tenés miedo que entren a tu casa. No, tampoco. Nada, es algo que... Ok. Y en Nueva York, cuando yo viajo a hablar bastante de Nueva York porque es mi hijo, tampoco, cero. Yo soy bastante... Ojo, ¿eh? Claro, yo te voy a decir, sí. Sos bastante tranqui. Sí. Te voy a un tema... En Córdoba tampoco, ¿eh? ¿Eh? En Córdoba tampoco. En Córdoba tampoco me sentía. Por eso, entonces no es la sensación que tiene todo el mundo. Vos muy particular. Me voy a tener que indagar con otra gente. Escúchame, pero voy a ir a un tema sensible. Perdón por hacer esto, pero bueno, el periodismo me lo exige. Uno de los miedos más grandes que se montó así a nivel, lo que se ve en la tele, es los colegios. O sea... Tremendo. ¿No te da miedo que entre un loco al cole? ¿Estás en miedo o no? No está. Tremendo. Yo soy de las personas que soy precavida, pero no me vuelvo loca. En ningún aspecto de mi vida. O sea, yo sé lo que puede... Yo sé, soy consciente de que me viene a vivir en Estados Unidos, que este país es de esta manera. Y con el tiempo, el tema del loco que entró a un colegio y mató ocho, empezó... Es como que se puso de moda. Aparte, como que después de la pandemia, fue como decir, ¿qué les pasa? O sea, no perdimos nada. Estuvimos un año y medio encerrados y ahora viene encarado y mata diez chicos. No estuvieron tanto tiempo encerrados allá. Pero yo creo igual que la gente brota por el sistema. Para mí también. La soledad. La soledad nos mata. La soledad. Mucha gente, mucha adicción. Claro, mucha adicción. Eso es algo que sí, que vi a varios colegas que tienen canales de YouTube en Estados Unidos y se marca la soledad como... Que creo que es distinta la soledad acá. Yo creo que acá también hay ciertas... Pero me parece que como que es muy marcado en Estados Unidos, ¿no? Vos me decís, pero qué loca, te fuiste a Los Ángeles, al lado del mar, la soledad. Yo acá tenía a mi hijo. Somos cinco gatos. A mí y mis hijos, ninguno me dijo, che mamá, ¿por qué no emigramos a Estados Unidos? Fue esposa de nosotros dos y venir para que terminemos todos viviendo cada uno en un estado. O sea, no me parece. De hecho, Pedro, que está en Nueva York, nos vemos cada dos meses. Es totalmente atípico de un chico que está en un college y que se encuentra con los padres cada dos meses. Siempre te ves para Navidad y en las vacaciones. Chao. Chao. Entonces, es como decir, bueno, es que para mí es muy importante el sostén. Para mí es muy importante saber que del otro lado, que están tus viejos, que te van a bancar en todas y que, por sobre todo, decís, hola, ¿comiste? ¿Qué comiste? No comas porquerías, Pedro. No sabés que te hace mal. ¿Qué tal con eso de comer porquerías en Estados Unidos? Se come todo el tiempo, voy y goza. La comida es mala. Yo voy a 10 kilos. La comida es mala. Una cosa horrible. Pero la comida es mala, pero no es porque yo voy a buscar la hamburguesa o la pizza. No. Es porque está hecha de una manera, no te lo digo yo, te lo dice todo el mundo, de una forma que decís, ¿qué le pusiste? Primero, o porque no tiene sabor, o el que tiene sabor te dura 15 minutos, que es lo orgánico, que realmente es orgánico, está en esta zona. O, decís, ¿por qué luce tan bien y no tiene sabor a nada? O, ¿qué estoy comiendo que no bajo de peso? Los procesados. Los procesados son mala. Los procesados, ¿no? Sí. Contame este tema del college y del high school. ¿Cómo es el tema de las edades del college? ¿Cómo es el sistema educativo? ¿Cómo es, digamos, con las edades? ¿Tenés el kindergarten, que es como muy chiquitito? La sala de cinco. Tenés pre-kinder, que es la sala de cuatro. Ok. Pre-K, después de kinder, la sala de cinco. Después, elementary school, que es de kinder. Kinder es una colegión. Bueno, digamos, sala de cuatro hasta quinto grado. Ah, ok. De sala de cuatro hasta quinto grado. ¿Sí? Es como la primaria en Argentina. Claro. Y después hay una escolaridad extra, que está muy buena, que me gusta, porque es la edad justo cuando, viste, cuando te empiezan a salir el grano, te dispones, empiezas a emplumar, todo eso, bueno, es middle school, sexto, séptimo y octavo. Ok. Entonces, ese cambio, y vos ves, son tres grados nada más. Son mega colegios, qué sé yo, y como que están todos en la misma sintonía. Y vos ves el chiquitito así que entró, pero el que sale no es mucho más grande. En cambio, después high school, que es noveno, décimo, un décimo y dos, mil doce, son cuatro años. Ya son los más grandes. Y ahí te das cuenta como que ya llegaste a high school. Para entrar al college, tenés que tener excelentes notas los dos últimos años del college, del high school. Exacto. Para poder aplicar, para que te acerten, porque acá te tienen que acertar. Claro. Y después, 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 tenés puntuación alta. Pero, ¿son exámenes o termina la puntuación de todo el año? Todo el año, todos los años. Y tenés que tener muchas actividades extraescolares. O sea, un margen, por ejemplo, meterte en hacer un, por ejemplo, Pedro era vicepresidente, por ejemplo, este es presidente, vicepresidente, no puede ser rastro. Vicepresidente de un club, de un green club. Entonces, ¿qué hacían? Limpiaban las plazas, fueron dos veces. Pero, en resumen, ya era vicepresidente. Después armó el currículum. Después hacían. Claro. Entonces, hacer cosas por la comunidad. Ir a limpiar las playas. Periodismo, fotografía. Todas esas cosas suman. Eso suma. Mira, te voy a arrojar ahí la cédula, pero lo habrás visto vos, seguramente. Beverly Hills 90-210. Estaban en esa parte, en el high school, ¿o no? Claro. Que hacían, que por eso estaba en el diario Brandon Walsh. Digamos, todo para sumar puntaje. Todo para sumar puntaje. No, y aparte es muy fácil. Para que la gente que lo vio, o sea, puede hacer teatro, digamos, también cosas extras, todo suma. Claro. Por ejemplo, Pedro. Mi hijo estudia cine en Nueva York. Entonces, él hizo. Los dos últimos años hizo teatro. Fortuna. El teatro y la clase de teatro se dio un huevo. Bueno. Hizo teatro. Dos años. Porque él quiere ser director de cine. Yo sabía cómo ponerse que... Él hizo dos años de teatro. Todo. Hizo dos años de teatro. Después hizo un par de workshops de cine. Esto del Green. Entonces, cuando explicó, tenía un montón de cosas. Y aparte son los dos últimos años como maté de elección. Cine. Fiel. Y ahora en Nueva York, ¿qué está haciendo, digamos? O sea, es la universidad. Claro. Es la universidad. Es el college. Él va de New School, se llama. Es muy gracioso porque esa universidad sale en películas. Mira. Porque hay dos o tres universidades que son grosas. Bueno, y esta está buena. Pero aparte es muy... A mí me encanta. Yo dormí dos noches. Dos noches. Te fuiste a dormir con los chicos en el campus. Te fuiste a dormir con los chicos en el campus. Pero lo que tiene es que no es campus. Está la universidad. Están las aulas donde toman los chicos clases. Y arriba son edificios. Porque los dorms, que son los dormitorios, son departamentos. Y esos departamentos pueden ser de uno a tres dormitorios. Y ahí adentro viven. Pueden ser un zoológico. Si yo vivo uno, pues vivo ocho, cuatro. Este. Entonces, está bueno porque son departamentos súper lindos, re bien equipados. Arriba de la universidad. De New School creo que son cuatro o cinco edificios. Todos en la zona de los ojos. Está buena. Ah, está separado la universidad. Distintas clases. Porque tiene diseño de moda. Tiene un montón de cosas. Ah, no es un campus. Por eso me decías, no es un campus. No es un campus. No es como un Harvard o un Columbia o uno. No, eso no. Es como... Son edificios. Y arriba viven los alumnos y abajo son las clases. ¿Te puedo preguntar cuánto te sale que estudie en Nueva York? ¿Lo podés blanquear? No, no te puedo blanquear. ¿Lo podés blanquear? No, sí, sí. Bueno, eso es otro tema. Eso es un temón, el tema de la universidad. Depende de lo que me digas, puede ser un temón, un temazo, puede ser un... Porque, ¿sabés qué? Es carísima. Es carísima. Bueno, por ejemplo, el dorm y las clases, sale 75.000 dólares anuales. Pero yo te cuento. No, no, no. Pero aplicás, si vos fuiste, cuando a vos te aceptan de la universidad, vos también podés aplicar a scholarships, se llaman, que son las becas. Las becas, claro. Decime que aplicas una beca. Cuando a Pedro me dieron... Por eso, cuando es que me mire, le dije que no es necesaria, este cuerpo no da, ya ni siquiera lo podemos, ni para OnlyFans del cuerpo de mamá, que usted vaya y aplique. A Pedro creo que la misma cosa es que no me acuerdo, claro, me parece que era, no sé si en el 60 o el 70% de la carrera tenía scholarship. Y después, como es hijo de latinos, de hecho, él es latino porque vino a este país con nueve años, pero es la primera generación de latinos profesionales en el país, te dan otra beca. Entonces, en conclusión, de esos 75 es para 20. Bueno, está más liviano. Que es liviano, que es como una escolaridad normal. Igual es un montón, igual es un montón, si tenés tres piegas. Son 80, con 80, cuando termina la carrera son 80. Porque el college son cuatro años. Después, si vos querés hacer una especialización de dos años más, la podés hacer. Es un departamento, básicamente, lo que necesitas estudiar. Claro. Departamento barato, pero es un departamento. Acá no, en Argentina es un departamento. Es un... Sin vivienda. Sin vivienda, sin comida, sin ropa. Ah, solo... Ah, ¿y completito? ¿Cuánto te sale esta día, Adela, ya con estudios? Y, por ejemplo, nosotros le tenemos que mandar a él 2.000 dólares mensuales para él. Ahora ya se fue del dorm, se fue de la universidad y se va a vivir con amigos. Entonces, un departamento para tres, que han conseguido un estado bueno. Y es razonable en Manhattan. Entre la alquiler y la comida, nada más, nosotros le debemos pasar 2.000 dólares mensuales. O sea, ¿cómo pagas la universidad más los 2.000 dólares mensuales? Es un montón. No, la universidad la terminará de pagar esos 80 lucas con mi termino. O si yo saco la lotería, por ejemplo, se los pago. ¿Lo pagas después? Sí, lo pagas después. Claro, por eso es tan común que saquen préstamos y se endeuden de por día para estudiar. Claro, lo bueno es que te endeudes poco. Porque el tema no es, como decís, bueno, yo tengo la esperanza de pagarle todo yo antes que el termino, ¿no? Pero al margen de eso tengo el otro, que viene en cola. Claro. Cuando uno termina empieza el otro. Claro. Pero el tema es, ¿qué te decía, Caro? Eso es 40.000, y suponete que él termina con 80.000 dólares de deuda. No es 80.000, es 80.000, después vienen los intereses. Entonces es gente, que vos imagínate que si no tuviste beca, si salió 70 lucas por mes, por año, 4 por 7, 28, tenés más de un cuarto de millón de dólares de facu, de universidad. Más los intereses. Es una bestialidad. Es una bestialidad. Con suerte pego a una buena película y lo recuperás. Pero si no se convierte en un Hitchcock. Claro, claro, total. O sea, es complicado, es complicado. Dios mío, para después por ahí terminar laburando en un McDonald's, que esperemos que no, pero seguramente haya muchos casos. No estoy estudiando medicina, ni estoy estudiando para hacer con Norfolk, es para estudiar típicos. Sí, igual hoy en día, igual me parece que es el lugar del mundo para estudiar cine, es el lugar del mundo para trabajar en cine, pero creo que hoy ninguna carrera está asegurada. Pero hablando de carreras, me mencionaste medicina hace muy poquitito, tuviste un temita con la espalda. Paco, todavía tenés, te quedaste dura. Contame el sistema de salud. Bueno, sistema de salud pésimo, malísimo. No lo digo yo, y ahora no me van a dar la ciudadanía ni el empleo. Porque es porque me estoy quejando del país. El país lo amás. No querés a Dallas, no todo está a Dallas. Nueva York jamás. Jamás Nueva York. El país me encanta. San Francisco me parece pulísimo. Parés. Miami, pared de fiesta y mar y caipirillo, me parece divino. Lo que pasa es que yo no soy muy disciplina, no soy muy organizada, no soy muy americana en ese aspecto. No es que yo necesito la rutinita del trabajo, no. A mí me gusta, a mí me gusta andar por los dos lados. Y es un problema cuando sos así. Porque si yo hubiera sido una mina sola, te aseguro que estaríamos hablando de Camboya. No entendíamos el nombre. Pero tengo familia, eso no me apoya. Te tengo que quedar quieta. Te tengo que quedar quieta. Sí. Y me casé con un tipo muy parecido a mí. Y bueno, decidimos tener hijos. Son divinos, chicos. Escucha, volvemos al sistema de salud. La rol te mete a la espalda. ¿Qué pasa? En Argentina agarrás, te vas a una guardia. Si tenés privada, entrás. Y si no, te vas a un hospital a esperar. ¿Qué pasó ahí? Argentina es simple. Argentina es simple. No sé, nos fuimos hace muchos años a Argentina. La gente que está viendo, dejá en comentarios lo que pensás. Porque yo cada vez que digo, no, porque en Argentina me dicen, mira, flaca, te fuiste hace nueve años, es otro país también. Pero bueno, es cierto que hay hospitales. Pero hay cosas que yo aseguro que eran así porque a mí me pasaban cuando estaba allá y yo me fui hace nueve años. Capaz que no son más así, Lore. Te digo la idealización. Sí. Bueno, contame cómo fue allá. Sí. ¿Qué pasó allá? ¿Qué pasó acá? Me agarró el dolor. Bueno, partamos de la base que el sistema de salud es caro. Un buen sistema de salud es caro. Los seguros médicos son caros. Son costosos. ¿Hay sistema público gratuito? No, hay. Por ejemplo, hay uno que se llama Medicare, que es para la gente que es bajo costosos recursos, y los atienden. Medio pelo, pero los atienden. ¿Sí? Sí. En la época de pandemia, en la época de pandemia, cuando muchísima gente se quedó sin trabajo, muchísima gente se quedó, la mayoría tenía Medicare. Ok. Y los atendían bien. Ok. Pero es la mínima. Acá hay dos sistemas. El HMO, HMO y el PPO. O sea, HMO es que quiere decir que vos tenés médicos, pero el seguro te cubre menos cantidad de dinero. Ok. Ante X servicios. PPO, que es el que yo tengo ahora, es el que te cubre más cosas. Entonces, podés ir a cualquier lugar. En el HMO tenés lugares designados. Yo puedo ir a cualquier médico. Cuando yo me mudé de estado, porque yo tengo seguro por mi barrio, nos pasaron a este otro más caro. ¿Eso cambia por ciudades? Sí, cambia por ciudades. Estados también, ¿no? Porque allá son estados. Y es la diferencia acá. No hay algo general. O sea, te cambias de estado, te cambias de sistema de salud. Sí, y aparte son estados con cada estado independiente. O sea, cada uno tiene sus reglas, tiene su sistema de taxes, tiene, o sea, por eso este, Texas crece tanto, es el estado más grande. Crece tanto, porque es mucho más económico venir a vivir acá. Claro. Y las cosas funcionan, ¿eh? Refuncionan. O sea, la gente está chocha. Entonces, tenés el más caro. Más caro. Más caro. Me duele la escala. Me duele la escala. Me duele la escala. Acá, esta ciudad también tiene algo que es muy característico, que es muy creyente. Entonces, hay mucho culto, mucha religión. Los últimos días del pastor José, los previsterianos, los católicos, o sea, es mucho, mucho. De hecho, una de las cosas, una de las formas de socializar en esta ciudad es irte a la iglesia. X. Vos sos creyente, yo me muero ahí. Me muero. Yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Yo soy católica, ¿sí? Pero no te voy a misa. Yo soy católica porque te beso. Conté ponos en un club, en un bar a tomar algo, no en la iglesia. No. Escúchame. Te hemos unido a la dispersión. Yo tengo que volverte, porque vos tenés mucho tiempo. Sí, sí. Escúchame. Bueno, la cuestión es que me dolió, claro. Te dolió la espalda. Es así, te va al médico y te atienden y ya está. No pagas nada. Ah. No. Gran error. Llego a la clínica. Clínica que no es clínica, son cinco edificios. Dije, bueno, voy a ir el papel de dijeta donde me meto. Me metí en esta. Acá, bueno, mega hiper, all inclusive. Unos hospitales, puedo decir, qué divino es esto. Tú, 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 tú. Voy, presento mi número, qué sé yo. Sí, sí, el doctor Fonseca. Listo, Fonseca, Martín de Fonseca. Fonseca no tenía idea de lo que me pasaba. Yo fui y le dije, tengo espasmos musculares que nunca en mi vida había tenido en la zona dorsal izquierda, desde el intercostal para adelante. Le dije a Fonseca, Fonseca, tócame, porque no te voy a hacer nada, no te voy a violar, no te voy a... Touch me, Fonseca, touch me. Bueno. Touch me here. No, Fonseca ni me miraba, ni pelota que me daba. Entonces me dijo, ay, yo le decía, es un espasmo, no es un dolor, es un espasmo, como que me quedo sin respiración. Bueno. Bueno, ¿vas a tomar hipoprofeno? No, ya tomé hipoprofeno, hipoprofeno, de nada, solo. Me voy a tomar para... Eh, Tyler, no, Tyler, no, Vaya, el otro médico, el otro médico, tú, 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 ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? No, me muero, me muero. Porque aparte, ¿cuánto te salió la consulta? Porque no es que fuiste y tenías todo cubierto. No, la consulta, esa consulta, esa consulta me dio 70 dólares. 70 dólares. ¿Y cuánto pagas? Emergency, no, emergency, para que te den una idea, acá hay emergency room y, ¿cómo se llama el nombre? Emergency y, ¿cuál se llama el nombre? Emergencia. Emergencia es cuando te quebras, tenés un accidente en la calle, esas cosas. Ahí, dejas el riñón, te lo dejas, te lo sacas solo y lo dejas así, toma, déjese el riñón, adiós. Para que te des una idea, yo me quedé un dazo, en una emergency room paría 2.000 dólares. Pero el otro es, no me sale un nombre ahora. Es como la guardia. Bueno, la guardia, 8.000 dólares. la guardia es 180 lucas, 180 dólares. 180 dólares. ¿Y cuánto pagas por mes por vos nada más? No, no, nosotros, Martín paga por toda la familia, 1.400 dólares por año. ¿Por los cinco o por los cuatro? El de Nueva York lo te voy para aparte, por los cinco. No. Me cubre también el Nueva York. ¿Y eso porque está en una empresa? Si no, ¿te puede salir más caro? Muchísimo más caro. Muchísimo más caro. Entonces, urgent care, urgent care, es como si fuera la guardia. Bueno, urgencia, emergencia, es como la guardia. Urgencia, 180 dólares. Si voy y pregunto, hola, ¿qué tal? Me duele acá. Y después, saca. Ah, y el otro es como más conturno. Y después es conturno, médico. Claro, yo fui mi médico. Análisis, para que tenés una idea, análisis de hígado me hicieron porque yo tuve patético en la chiquita, no sé yo. Al seguro le pasaron 600 dólares mis análisis. Yo pagué 300. ¿Cuántas te salen unas analíticas al estudio de sangre? Es que yo fui, por ejemplo, esta es la segunda vez que fui a un médico porque yo fui, cuando yo llevo un año acá, quería hacer el chequeo anual. Claro. Sin chequeo ginecológico. Chequeo anual. Ahí fue cuando me dijo yo, uy, ¿tuviste patito? Vamos a hacer un estudio de hígado. Bueno, dale, perfecto. No me dijo, te va a salir Roberto. Claro, te van a cobrar. El chequeo anual está dentro de esos 70 dólares de consultorio. Entonces, eso no me va a dar nada. Pero acá cobran aparte que la médica te atienda. Esta médica que yo no sabía te cobra. Entonces, la médica eran 300 dólares. Y es como acá, por lo que contaste, sí, como que no te tocan. No, no te tocan. ¿Y te mandó a hacer estudios? No. ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, tomate esto y vemos. Yo sé que es algo muscular. Yo sé que es algo muscular. No tengo fiebre, no tengo nada más. Los espasmos se me pasaron. Ahora quedé sensible esa zona y listo. Quedé sensible esa zona y ya está. Bueno, porque vos sabías si fuiste... ¿Qué tal? ¿Cómo te llevas con el inglés? O sea, ¿sabías decirte un espasmo? ¿Te llevas ya? ¿La tenés clara con eso? Sí, Son 10 años. Por eso. Sí, yo vine acá sabiendo inglés también. Pero cuando llegué acá me anoté en la escuela y ahí hice sociales. No en la iglesia. Ahí hice sociales. Ahí. Ahora te he estudiado otro idioma. Andate a estudiar otro idioma. No, ahora la semana que viene empezar uno de... Uno... Y empezar a rendir certificaciones de inglés para tener papelitos de ir a una vida. Empezar a tener papelitos, boluda, porque si sabés inglés, si te querés ir a otro lado a tener un papelito. ¿Y tenés que estar todo el tiempo reforzando o no? Ya de vivir la tenés clara con el inglés. Mi problema es que yo no trabajo. Estoy sincera. Mi problema es que yo no trabajo. Cuando vos no trabajás, yo no trabajo. Vivo con mi marido en mi casa. Mi marido trabaja acá, por ejemplo, hablamos en español todo el día. Con los chicos, con las únicas personas que hablan en español son con el padre y la madre si no hubieran perdido el idioma. Entonces, como que mi núcleo más cercano es este. Siempre que he trabajado he tratado de laburar con gente en inglés. Nunca he buscado un trabajo en español para que no. Claro, porque si no... Pero en lo cotidiano te mueves en inglés. No es como Miami que está lleno de latinoamericanos y se habla en castellano. No, se habla en inglés. Y en California también. También, en Los Ángeles también. Y si alguien quiere ir, tiene que tener inglés. No hay forma sino de... Y yo te lo recontra y me sugiero. Y aparte, lo que pasa es que también el país tiene... Yo estuve a gratis. Claro. O sea, acá todo el mundo tiene que aprender inglés porque están... El college tiene inglés gratis. El community college tiene inglés gratis. Las bibliotecas tienen inglés gratis. Hay centros para estudiar inglés. Los distritos. Acá es como si fueran barrios, son distritos. De los distritos tienen lugares para estudiar. O sea, si vos no perdés inglés es porque es un nago. Porque no te interesa. Porque no querés. No, y aparte inglés como que hay que saber. ¿Cómo es la gente? Y lo lindo de haber viajado mucho en este país es ver lo distintos que son. A ver. los californianos son más chill, son más relajados, una cosa mucho más tranqui, mucho más... Es mucho más diplomático. Qué linda que sos, cómo me gustan tus lentes, qué linda que tenés esa remera, esa remera te queda bárbara. Acá ni se da. Acá mucho... Acá es bien, pero justo. Son más secos. Son más secos. Pero justo. Es educada la gente, es muy educada. Y voy a decir algo que es medio feo. Pero yo prefiero un americano seco, diplomático, hola, qué tal, cómo estás, que no espere por ahí que vos decís ¿cómo estás? Y cómo dirás y ya se fue. Déjame que te conté. Claro, yo te prefiero eso y la gente superara la vida. La gente superara la vida. Que generalmente ves mucha superación latina. Porque es como este, como este es el sueño americano. Ves mucha superación latina. Y cuando yo empecé a escuchar que te va a... Que te cuenta todo y que te quema la cabeza. ¿Eso te refiré? Te quema la cabeza, sí. El exitoso, el exitoso que lo cuentan. Porque a mí me gusta la gente exitosa. Que vos te das cuenta que les fue bien en la vida. Sin decir nada. Es como el tipo que es como la gente que tiene plata. Vos te das cuenta pues de qué cuna viene y de qué cuna se hizo. Entonces, a mí me gusta esa gente que va a decir mirá qué bien que la hizo y está calladito que está... Me encanta. Está calladito porque está haciendo plata. ¿Tenés amigos de ahí? ¿Tenés amigos americanos o en Dallas? No, americanos conozco en Los Ángeles. ¿Tenés amigos en Los Ángeles americanos? Ahí no. Las americanas que conozco en Los Ángeles porque yo te puedo decir me pasó algo muy loco por ejemplo. A ver. Porque yo me... Chicoles eran mis padres. Las mamás de los amigos de Felipe en Elemental School. Súper americanas. violas. Con sus distancias, con sus cosas, con su play day, con su ID. Nos juntamos en dos de otoño a las tres de tarde para que los chicos jueguen. No es que te toco la puerta y entro. ¿No? Este... Con toda su organización, qué sé yo, divina. Yo me acuerdo... Bueno, con la que más contacto tengo, con un amigo de Felipe. Y ella divina, divina, una casa divina en un bar, en un mejor lugar de Venice, qué sé yo, dos conocidas pedorras tenía nada en la vida. Ella es una muerte mujer. Ella se enferma, Caro. Ella tenía una enfermedad inmuno... ¿Es difícil? No, inmunológica. Una enfermedad inmunológica. Pero yo pienso, pero yo pienso, pero yo pienso. Sí. Muy bueno. Horrible. Y Mario se fue a la... Seguía. Tenía que ir a laburar, Mario, por suena. Mario se iba a laburar y ella estaba hecha a bolsa y tenía que ir a un médico en Barbele Gios. Yo le digo, yo te llevo. No, pero yo te llevo, no te vas a tomar nube. No podés manejar. La llevé, volví. Hasta el día de hoy, ella agradecida en la vida de que yo la llevé al médico y la traje. Y yo decía, para nosotros, tu vecino, le pasa algo, le decís, no, Roberto, no te vas a exorcer, métete en el auto, te pregunté, te hago algo. Es lo que es normal. Normal, sí. No es normal. No es normal. ¿Te invitan a la casa? Por eso que dijiste, fui a la casa. ¿Te invitan a la casa? ¿Te invitan a la casa simple? Sí, a veces. Sí, no muy, no, 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 no muy seguido, pero sí, sí, te invitan a la casa. A su casa, y son, los pocos que me conozco son bastante amigables y bien, y les interesa mucho de tu vida. O por lo menos a los, con los que yo me junto, les interesa de mi vida, de cómo terminé en Estados Unidos, y qué. que yo soy una divina y que qué hago y por qué y qué. Vos hablás un montón para la media americana, digamos. Sos muy sociable, claro. Sí. Y muchas veces traduzco como hablamos en Argentina. Entonces, para ellos es muy gracioso. Claro. El chiste. Y en cordobés, ¿le traducís el cordobés? Cordobés, claro, el cordobés. Claro, el chiste. ¿Te invitaban a barbacoa? Un montón. ¿Y qué cosas feas? ¿Son feas las barbacoas? No sé. ¿Por qué? Bueno, creo que el shock cultural más grande con Estados Unidos ha sido el tema de la comida. Porque aparte, por ejemplo, acá, en Dallas, no encontrás, hay restaurantes argentinos, pocos, muy pocos, pero no hay lugares, no hay mercados donde vos conseguís cosas argentinas. Ah, ¿no conseguís? Yerba, dulce, leche, alfajores. Acá, conozco uno. Hay supermercados mexicanos a morir, hay venezolanos y colombianos, pero argentinos no, y acá todo el mundo dice que hay muchos argentinos. Pero yo no encontré muchos argentinos. Hay latinos sin montar. Si querés, por ejemplo, uno de estos. Tengo que decir quién me los manda. Uno de estos, tenés que pedirlo. Te meto chivo. Te meto chivo, sin que se vea, pero se nota que son productos argentinos. tenés que pedir caja. Pedir envío. Sí, porque es muy poco. Y las veces, y por ejemplo, hay un, fortuna, compré un sandwich de miga, caro, así, triangulito, chiquito, sandwichito de miga, ocho dólares, siete con nueve. ¿Un sandwich de milanesa? No es el sandwich. No, no, un sandwich de milanesa. Por ejemplo, me muero. ¿Sabés qué tiene de bueno ala? Es la carne, porque acá hay mucha agricultura, entonces la carne, acá está muy buena. La carne es buena, y mucho más, no es salado para comer, digamos, no es cara. ¿Pero cuánto está una botella gaseosa de dos litros veinte? Dos dólares con veinte. Está caro. Acá está uno, bueno, no, por ahí depende, depende el momento, unos setenta, dos dólares. Sí, y el tema es que los costos de vida y la, y lo que yo escucho de que viven ustedes en España, yo soy rica, ¿no? ¿Soy rica? No, no, soy rica, sí, porque el costo de vida es muy, los precios son muy caros, son totalmente diferentes. ¿Cuánto necesitas para vivir, no te voy a preguntar, las familias de cinco son un montón, pero para vivir una pareja, por ejemplo? Y, vos sabés que, si te cuento cuánto vale el minimum rate, que es lo que la gente gana acá, ahora, depende de los estados también, pero por ejemplo, son veinte dólares la hora, supongo. La hora. Entre quince y veinte dólares la hora. Hacé el formateo de lo que ganás quincenalmente, es muy difícil que la gente llegue en un trabajo, en un local comercial, supongo. Llegan a, con dos paychecks, con dos cheques quincenales de mil quinientos dólares, como muchos, tres mil dólares, tres por cinco, quince, o sea, no es mucha, tienen que vivir un montón, pero si vos laburas bien, sos profesional, normalmente la gente gana setenta mil dólares anuales para arriba. Dos está bárbaro. Dos está bien. Claro, tenés el profesional para vivir, no me sale la palabra, ancho, pero bueno, cómodo, cómodo, digamos. Cómodo, sí. Si tenés un laburito no calificado, un trabajo no calificado, tenés que juntarte a dos. Mínimo. Mínimo. Te ponen pareja. Aunque no te enamores. O rumen. Y no podés vivir en el downtown, tenés que ir más lejos. Generalmente la gente no elige vivir en el downtown, porque no es el lugar más. Lindo. Claro. Entonces estás en las afueras y tenés depósito. Por ejemplo, mi departamento acá, son tres dormitorios, dos baños, yo pago dos mil dólares. Yo vivía en Madrid, en el Rey, y pagaba cuatro. Claro, es re bien, barato. Acá es mucho más barato. Claro, Sanchez es carísimo. ¿Cuántos metros cuadrados? Acá son pies. Y este tiene mil cuatrocientos pies. Es otro mundo, todo se dé las medidas, todo cambia. Escuchame, y tienen, si no tengo coche, a mí que no me gusta manejar, ¿tenés metro, bus, funciona bien? O sí o sí. Es pesísimo. Es pesísimo. En metro, yo hice un video que está en mi cuenta de para. Ahí está. Vayan a seguirla. ¿Cómo? Tristísima. Tristísima. ¿Por qué? Porque acá no se usa. Porque tener un auto es muy fácil, claro. Pagar el auto mensualmente es muy fácil. Pero si no te, claro, el tema, lo que pasa es que no todo es económico, a mí no me gusta manejar, me pone muy nerviosa, me estresa mucho, me estresa mucho manejar. Yo puedo andar, yo te manejo hasta el camión. Yo una vez hice una mudanza en un camión, y llegué por delante un balcón. No. Llegué por delante un balcón, boludo. ¿Cómo un balcón? ¿Cómo te llamaste un balcón con un camión? No, no, no. Yo tengo una mía. Era un camión altísimo. Claro. Bueno, eso es algo que no sé si hay en España. Hay una compañía que te renta, que te alquila los camiones, todas las cosas para que vos te mudés. Es genial. Si vos manejás. Es genial. He visto muchos youtubers que se van de un estado al otro y se hacen la mudanza solo. Bueno, de Mariela del Rey acá metimos, metimos un montón de cosas, como que renovamos la casa, ¿no? Pero metimos cosas en una caja, la caja vino de Mariela del Rey acá a la puerta del departamento, del otro departamento, y nos vinimos nosotros a nuestra auto. Pero podés venir manejando tu camioneta. Entonces, esa compañía es genial. ¿Cómo te llevaste a poner un balcón? Contame. Yo tengo una amiga que amo de sobremanera, que es japonesa, que es Kiko. A Kiko se separa del marido. Se separa del marido, entonces me dice, Lolena, me tengo que mudar, qué sé yo, voy a esquilar el coso, ¿sabes manejar camión? Obvio. Yo siempre digo que sí. Yo me voy, yo me mando. Obvio. La flaca, o es japonesa, imagínate, tiene este diámetro. Este diámetro, O tiene órdenes, existe. Hermosa. Metimos las cosas, las cajas, qué sé yo, nos vamos. ¿Viste? Los condominios, todos tienen balconcito, y como acá es, mirá, no sé si se escucha. Es una caja de zapatos. Yo hago fuerte y paso al otro lado. Bueno, los balcones también, y más en California que es todo antisísmico. Entonces, manejo el camión, y yo no me di cuenta que tenía una cosa ahí arriba, y paso, y hago, ¡pah! y empecé a grabar el balcón. ¿Pero te subiste a la vereda? ¿Cómo estando en el... No, el balcón, la parte de arriba, no, porque el balcón salía, o sea, es la calle. ¿Sobresalía a la calle? La parte interna de la edificio. Ah, estabas en la parte interna. Yo no me di la parte de arriba. ¿Acercaste el camión para cargar las cosas? Y yo muy argenta que hice, marcha atrás, muriendo, te riza, muriendo. Doble y seguí, y le dije a Martín, no, no puedo salir del frío y con este camión que no me estoy dando cuenta que es un montón para mí. Y Martín me dice, negrita, ¿qué hice? Vení, y vino, manejó el camión, yo manejé el viaje auto. Con aquí con nosotros lloramos, nos fuimos de mierda. Lo único que faltaba que tenía, la otra se separaba, no tenía un mango y encima teníamos que apagar el arreglo del balcón. ¿Huiste? Huimos, como ratas. Escuchame, Lore, con todo esto que me contás, compañero y cerrando, más allá de los gustos y demás, que te gustan más Los Ángeles o Nueva York, ¿tenés calidad de vida ahí en Dallas? Re, muchísima. Acá muchísima. ¿Por qué? Porque es mucho más, vos ves, yo, porque soy una, mal parida, ya no, mexicano, que yo estoy de paso, ¿no? Porque ya me quiero ir a otro lado. No es que me quiero ir de Estados Unidos, yo viviría en todas las ciudades y sería fabuloso. Me encantaría eso. Hoy me quiero ir a Nueva York. Pero, hay mega casas, es todo cómodo, es todo amplio. Por ejemplo, en estas ciudades que son los climas tan extremos, hay que estar con alefacción y con aire acondicionado todo el tiempo. Apagar la luz no es una locura. Claro. Entonces, por ejemplo, acá, por ejemplo, los que viven en Miami, que tienen esa humedad inmunda todo el año. Si no vivís con aire acondicionado, primero, que son afroamericanos, así las cosas, las cosas, las cosas, y acá te estás pegada algo, acá, ahora, ¿qué es? ¿Qué es esto? Te estás pegada. Yo estoy con aire acondicionado, no en Nueva York de Alemania, pero no es caro, la calidad de vida está buena. ¿Sabes qué? También depende mucho de tu culo inquieto, de tu culo inquieto. Si yo quiero, vienen acá musicales de Broadway, vienen acá, por ejemplo, el viernes que viene me voy a ir a ver a Lannis Morissette, pero el lugar donde voy a ir a verla, la amo de su manera. El lugar donde la voy a ir a ver, no es un lugar que yo diga, ay, qué bueno este lugar. No sé cómo viene también acá, pero yo estoy acostumbrada a que hay lugares que están súper buenos. Claro, estás acostumbrada a lugares más cool. Sí, pero bueno, la hago sola, como loca mala, a ver a Lannis, por supuesto. Claro, anda, anda, y se cambia una foto para mí. Escuchame, o sea que el destino de esta familia, ¿dónde está? ¿Vuelven a Los Ángeles o se van a Nueva York? Ya se cumplió el sueño de él. Uno de esos dos lugares. Yo me quería Miami, te digo, un tiempo también, y el más chiquito me dijo, Miami no. ¿Por qué no, Felipe? El más chiquito se quiere volver, porque vos me fijas, el más chico vino por cinco años. ¿A dónde quiere volver? A Los Ángeles. A Los Ángeles. Vino por cinco años acá, entonces... ¿De Argentina tienen cero registro? El más chico, cero registro. Cero registro. ¿Se acuerda? Hay algo que está bueno, que si escuchan esto los padres, haga mucho video de su vida en Argentina. Porque cuando uno se va, nosotros volvimos, son diez años, casi que vivimos acá, volvimos cinco una sola vez. Es muy caro para nosotros volver. Y cuando vos pones en la balanza que la educación de los chicos, es un montón. Entonces, ahora este año pensamos volver a los cinco de nuevo, pero es mucha plata, y ellos van perdiendo un montón de cosas. Uno gana, pero pierde mucho también. Entonces, los chicos tienen otra cabeza, otra educación, son muy libres. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, el de Nueva York, que hay mucha gente transgénero, mucha gente que está en esa transición. ¿Cómo te pensás que te dicen, ah, o por ejemplo, yo le digo, ay, mirá, está haciendo la transición ese chico, ¿no? Sí, no, 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 pero no, 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 no hay mucha transición. Y esa es la diferencia de ciudad. Claro, bueno, pero Nueva York es como, es la ciudad, por el que se llama, el paradigma de la mega, sí, la gran metrópolis. Amo, amo, porque esa convivencia, ya sea vos, vivir realmente en lo que es el mundo. A vos te gustan las luces, te gusta el quilombo, te gusta la movilidad. No en Times Square, porque es un quilombo mucho, pero sí, aparte a mí me gusta, a mí me gusta sacar fotos, a mí me gusta fotografía, entonces para mí es como decirte, yo te invento mucho, pero tengo mucha vida en esta calle. Yo estaba con Pedro, en un bar, estábamos tomando un café, decíte, esos dos están en un date, un date es una cita, ella, mirá cómo se mira, mirá cómo se mueve, bien, está superadísimo, ta, 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 eso me parece genial, genial, yo ya me imaginé toda la historia. Claro, y en Nueva York tenés muchos personajes. Bueno Lore, un millón de gracias por tu tiempo, por las historias, por compartirnos la vida ahí, decime que igual lo voy a poner durante todo el video, pero en dónde te puede seguir la gente, en dónde te puede ir a ver. Yo te doy mi teléfono, llámame. 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 Mi Instagram es para.argentinos en el mundo, lo pueden seguir ahí, yo les voy a decir una cosa, yo reconozco que mi cuenta tiene mucha huevada, mucha huevada, pero es muy divertida, yo me divierto mucho. Es muy divertida, tiene mucha huevada, ¿por qué? Porque me está pasando acá que me falta esto de, de la inventiva, de la creación, y yo no tengo, yo te soy honesta, yo no te muestro mucho el precio de la carne, de lo que vale la carne en Dallas, sino a mí me gusta la cosa, la cosa más rara, porque a mí me gusta el recoveco, me gusta encontrar un, uy, mira qué bueno que está esto, entonces como que tengo, y no me está pasando mucho, ahora me voy a Los Ángeles un mes, y ahí te voy a mostrar. Tienes mucho humor en la cuenta, y eso me gusta, está bueno. Y también haces entrevistas, me entrevistó a mí, podrían ir a ver la entrevista que hicimos, que me hizo a mí, que hicimos un vivo, así que bueno, nada, gracias por compartir, suscríbanse al canal mío, al de ella, porque también está haciendo un podcast, eh, voy a hacer un canal de humor, eso, un canal, un canal de humor, de humor, que se llama, Nadie nos ve TV, con una amiga, ah, chicaros, ¿sabés qué estoy necesitando? Mira cómo te lo estoy localando, a ver, estoy buscando una tercera persona para ese canal, pero no una tercera persona para el, para, 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 para que sea co-equiper, un host, que se llama, sino para que maneje los hilos de ese canal, así que si sabe de alguien, vale, hablamos fuera de cámara, hablamos fuera de cámara, gracias por tu tiempo, por compartir las historias, que se cumplen todos tus deseos, y si querés que venga a Nueva York, en Los Ángeles, donde sean felices, gracias a ustedes que están de otro lado, viendo esta historia, comenten, suscríbanse, denle like al video, y nos encontramos como siempre, en el próximo video de este canal, gracias por estar a otro lado, los quiero, gracias, nos vemos, besos.